Nueva Canarias hacía oficial hoy sus alianzas electorales en Lanzarote con José Torres Stinga y Gladys Acuña como grandes fichajes y con el descarte definitivo de Inés Rojas. Así explicaba la alcaldesa de Yaisa su sorprendente incorporación como cabeza de lista para el Parlamento Regional. Pero bueno Gladys, si es que la semana pasada estábamos diciendo que a nosotros solo nos interesaba Yaisa, que solo queríamos concurrir a Yaisa y ese era nuestro objetivo. Y es verdad que es así, pero ¿quién se iba a imaginar que Román Rodríguez iba a llamar a Gladys Acuña, esa loca que se llevó a todos los concejales, que se independizó de todo Dios porque nos resistimos a recibir instrucciones políticas? ¿Le iba a ofrecer el primer puesto al Parlamento de Canarias? Yo no me lo esperaba desde luego. ¿Qué motivo tengo para decir que no? Torres Stinga, que seguramente vaya de número 2 al Cabildo, explicaba así el apoyo de la plataforma del municipio de Aría. A pesar de que puedan entender que esto puede ser una oportunidad o un oportunismo para intentar arrebatar o ir contra nadie, le puedo decir que esto es en favor de algo. Y también le quiero decir que desde luego nosotros no pretendemos más allá que simplemente colaborar en el terreno nacionalista sin más pretensiones que esa. Finalmente no le seguirá su ex compañera en Coalición Canaria, Inés Rojas. Lo anterior, lo otro, es todo respetable, pero no es. Lo único que es, es el acuerdo que hoy les presentamos aquí. Las personas que están aquí y las candidaturas que estamos registrando desde ayer en las juntas electorales de todo el archipiélago. 1.500 personas en torno a un proyecto de cambio, de recuperación del futuro y de la esperanza. Esto es lo que hay. Lo demás es respetable, pero forma parte del pasado y de la inevitable, digamos, tumulto, rumores. Román Rodríguez respondía a los que acusan a Nueva Canarias de pactar con transfugas e imputados, como por ejemplo hacía Pedro de Armas, miembro del PNL que actualmente está unido a este partido en la isla. Me parece que la gente tiene derecho a interpretar las cosas como las está viviendo, como las está sintiendo. Es evidente que esa interpretación tiene poco que ver con la realidad. Ya le comento que quien conoce este proyecto sabe que sumamos voluntades en todos los territorios, personas y grupos en torno a un programa de cambio político. Nosotros no evaluamos ni juzgamos a los demás. Nunca lo hemos hecho. Esta alianza electoral en la que también está incluido el Partido Vecinal para el Progreso de San Bartolomé contará con Juan Manuel Sosa como cabeza de lista del Cabildo, Alejandro Díaz para el Ayuntamiento de Arrecife y Gladys Acuña para el Parlamento Regional.